Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Hotel Río, donde se está llevando a cabo una capacitación. En este caso, Adrián Giacón obviamente nos va a contar quién lo acompaña y qué temas se abordan en esta capacitación. Buenos días. Bueno, buen día. Gracias por venir. Me acompaña el señor Daniel Beade. Es el referente del Departamento de Psicología de la Región Noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde 35 cuarteles la conforman a través de 3 escuelas. Así que esto es una jornada que ya estaba planificada el año pasado. Es el nivel 1 de lo que son primeros auxilios emocionales con la licenciada Alicia Galfasov. Bueno, primero obviamente bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, cuéntenos un poco cómo se abordan estos temas teniendo en cuenta que los temas psicológicos son una implementación muy actual a los bomberos voluntarios. Ya se está trabajando hace tiempo, pero bueno, ¿cómo se aborda o cómo se capacita en este caso a bomberos voluntarios para estos temas específicos? Bueno, ante todo, gracias al medio por cubrir esta nota. Esto para nosotros es un momento ícono en la capacitación dentro de la región. agradezco a Adrián, a las autoridades de capacitación por traer y generar este espacio para que Alicia, que es la doctora número 1 en Argentina y en lo que es Latinoamérica, venga, baje a esta región y nos capacite en estos 5 niveles, como bien decía Adrián. En este primer nivel es una formación más amplia, con conceptos que quizás damos por sabido. y ahorita que recién empezó la capacitación, ya nos movilizó, ya nos abrió, lo que estamos formando en estos 5 niveles es tratar de armar, no hay en otras regiones, un equipo PAE de primera intervención para intervenciones que pasen en la región, en ciudades cercanas acá, que podamos atacar y dar esa primera respuesta y por sobre todas las cosas, dar primera respuesta en los cuarteles donde pertenecemos nosotros, cada bombero. Que eso está bueno, tener esa formación, como vos bien decís, que no pasa más de 15 años, que es el primer auxilio y el abordaje psicológico a bomberos. Así que para nosotros estamos felices y poder contar con esta capacitación de excelencia es maravilloso. Esta capacitación es para ustedes, para ustedes poder sobrellevar las situaciones que enfrentan o para aplicarlas a otros, o ambas. Bien, justo el lema apenas arrancó la capacitación es que nosotros no podemos cuidar a otros si no sabemos cuidarnos primero a nosotros. Así que bueno, estamos entrando en conciencia que no somos héroes, que no somos, más allá que otros, somos seres humanos, tratando de dar una primera respuesta a otro. Y por sobre todas las cosas tenemos que ser profesionales. Y ante eso estamos tomando conciencia la importancia de cuidar nuestra cabeza, nuestra salud mental, por el bien de ese otro que tenemos que cuidar en esos momentos de incidentes críticos, y a los que nos rodean, a nuestras familias y a nuestros compañeros en los cuarteles. ¿Quiere decir entonces que lo que le enseñas es a no involucrarse demasiado en la situación del otro, mantener como una postura firme, o todo lo contrario? Bien, justo los temas, me parece que estuviste ahí chusmeando todo, muy bien. No, no, no es que uno no se involucre, sino que en esta capacitación de formar equipo de LIB, de equipos profesionales, en esos momentos de intervención se llama disociación, y nosotros mantenemos una postura profesional donde tenemos que dar esa primera respuesta sin caer en la angustia de esa víctima que está en ese momento en un accidente, o se le está encendiendo una casa, o perdió un familiar. Así que es un trabajo bien puntual, bien de profesionales, por eso vuelvo a agradecer a la región la gestión para formar estos equipos de LIB, que van a ser únicos en la región, y me animo a decir únicos en la provincia, donde hay tantas, una convocatoria, casi de los 35 cuarteles hay gente formándose, así que va a ser una gran masividad poder llevar esto a nuestros cuarteles en otras ciudades más chicas, poder llevar esta información, va a ser muy lindo lo que va a pasar en todo este año de formación. En los últimos años ha crecido la mirada con respecto a bomberos voluntarios, y ha crecido no solamente la mirada de la sociedad, sino también esto, las capacitaciones, tenerlos más en cuenta, porque en la historia han pasado diferentes niveles los bomberos voluntarios. Obviamente, yo lo que estoy viendo en estos últimos años es la necesidad de ocupar otro tipo de lugares, y por sobre todas las cosas de plantarnos como profesionales. No importa que seamos voluntarios y hacemos lo que podemos, sino que a la hora de un siniestro esa persona quiere lo mejor, y siempre pensamos, ¿qué pasa si nos pasa a nosotros mismos? ¿Vamos a querer la mejor intervención? ¿Qué pasa si le pasa a un familiar nuestro? Queremos que siempre esté lo mejor, y desde ahí la mentalidad, por lo menos en la región, es de formarnos eso, formarnos como profesionales en una mirada bio-psicosocial, de una interioridad total, podamos dar un abordaje bien completo a las víctimas y a nuestros compañeros. Exacto. Bueno, Adrián, nos comentabas anteriormente que no solamente bomberos voluntarios de Salto están participando de esta capacitación. No, no, pertenecen a la región, 35 cuarteles que la componen. Así que el alumnado la verdad que es homogéneo, mucha gente joven, donde nosotros estamos apostando para formar en todas las especialidades el bombero que va a ser el instructor, posible oficial, o que va a ser jefe de sus cuarteles en los próximos 10 o 15 años. Creemos en un cambio que tiene que haber a nivel pedagógico y formativo, donde el bombero tiene que saber todo y por eso es tan importante esta parte de psicología en la emergencia, que sepa cómo cuidarse para saber, ayudar o cómo va a reaccionar la víctima, el público, el periodismo, el familiar. Entonces, creemos que se viene un vuelco importantísimo en la formación, que tenemos que tomar un camino mucho más profesional y estamos convencidos que es así y vamos por ese camino. Para ser bombero voluntario, ¿se necesita conciencia social y buen corazón? Se necesita ser lo más humano posible, se necesita ser humano. No vas a ser un buen bombero si no sos humano. Y ser humano es valores, ponerte en lugar del otro, saber lo que siente, aprender de las emociones, leer gestos y transmitirlo. Y ser ejemplo para la sociedad. Siempre tenemos muy en cuenta a los más chicos, a los cadetes, que se les llama así. ¿Por qué recomendarías o le dirías a los jóvenes, a los chicos de, bueno chicos, comprometanse, métanse en bomberos voluntarios? Porque es la profesión más linda del mundo, porque estamos, porque queremos, porque somos solidarios, porque no tenemos beneficios económicos y ayudar y dar algo para el prójimo es lo más lindo que hay. No hay dinero que cubra esa sensación. Entonces, son lugares de contención, son lugares donde nos formamos como personas, donde los valores están por sobre todas las cosas. Durante muchos años pensamos siempre en el prójimo y ahora estamos pensando en nosotros y en el prójimo. Entonces, eso está bueno porque va evolucionando. Y son buenos lugares, sobre todo para los jóvenes y para los chicos que ya son adultos. Es un buen lugar. Si pueden aportar algo, es importante. Muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ambos por salir un ratito de la reunión que tenían tan importante. Los dejamos en libertad. Y bueno, les deseamos obviamente siempre lo mejor. Sabemos que los bomberos voluntarios son, aunque ustedes digan que no, son nuestros héroes. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por cubrirnos. Gracias.